Los dedicados del desfile Luces del Valle de este año son los atletas generaleños que conquistaron medalla de oro en los últimos Juegos Deportivos Nacionales. Este esfuerzo quiere ser reconocido por el Ayuntamiento en la actividad central de este festival. Es importantísimo que la municipalidad, el señor alcalde, don Jeffrey, haya tomado la determinación de que los ganadores de medalla de oro estén en el desfile, eso es algo importante. Ahí la gente se va a dar cuenta de quiénes fueron los medallistas de oro de este cantón y en ese desfile van a tener la oportunidad de conocer. Hay gente que no conoce quién ganó medalla de oro en Juegos Nacionales y va a ser la oportunidad. Y bueno, qué dicha que el señor alcalde, el consejo municipal, todos los que tienen que ver en esto, tomaron esa decisión porque es por el bien del deporte del cantón. Para el Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón, esta es una gran iniciativa y sirve como motivación para estos medallistas y para otros que se quedaron muy cerca. Por eso, ¿por qué no desfilan todos los que fueron a Juegos Nacionales? No, desfilan los que ganaron medalla de oro. Y si usted ganó medalla de oro, es que tiene alguna diferencia entre los demás y por eso es que ellos van a viajar y van a estar ahí en el desfile. Y qué bueno, es una decisión muy acertada del señor alcalde para que con estos muchachos sea una buena presentación y el pueblo le dé un aplauso, le reconozca a estos muchachos el esfuerzo que hicieron en Juegos Nacionales. Un gran homenaje para estos destacados atletas que serán parte este sábado del Festival Luces del Valle, que usted vivirá desde las 5 de la tarde en vivo por TV Sur Canal 14.